Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y justamente ahora voy a ver GTPH, así no se hace el pan. He llegado temprano a este video, es del 18 de febrero de 2016 y bueno ya me conocen, soy el que llega tarde a los pubs, básicamente. Y a todos los videos, llegué tarde hasta la Yuwoki, que por cierto pues mira, gracias por haber dejado tanto apoyo a este video y recuerda que ponen a hacer el hashtag un Yuwoki para Freddy y subir un video de lo que sea con respecto a la Yuwoki. Lo voy a reaccionar prontito, probablemente mañana ya, o sea, cuando ustedes vean este video, estoy probablemente grabando y mañana tienen video nuevo, de la Yuwoki me refiero, así que nada, yo siempre grabo un día antes o dos, o a veces hasta tres, videos como loco, ahí seguidos, por eso tengo exactamente esto y, ah, por cierto, sigue siendo igual, pero es temprano todavía por acá. Sí, solamente ha sido que, no todavía no cumple un día, así que no se me puede decir nada, no se me puede ni criticar. Así que nada, chicos, vamos a ver qué tal está este video, me lo han recomendado un montón y, nada, vamos a ver qué tal está. Es de parte de Luquiju230, me gusta, me agrada, es un pub viejo y un clásico por lo que veo, además que el mismísimo Kat Danny lo ha comentado, así que nada, chicos, vamos a darle. Espera, ¿dijo S? Sí, dijo S. No me importa. Ya sea enriquecido con chatumar, mantequilla y mermelada, o remojado en unas alas, una deliciosa teta. Danos nuestro pan de cada día. Perdona nuestros ofensos, como, no, ya sé, es broma. Danos nuestro pan de cada día. Muy bueno, eh. Ya saben que no puedo, uno, con las repeticiones, lo dicho de nuevo, soy Matías FPS 2.0. Pero, lo que tampoco puedo es que me pongan algo random, o sea, dice algo en plan, bueno, pero luego de la nada me pones algo random como IT, y es en plan. Y me recuerda, ven este ojo que es de color azul, un suscriptor me hizo esto, atentos. Miren. Bueno, uno, uno nada más. Más animación en Paint y seguramente padezco Sans. ¿Quieres tener un momento mal? No me puedes hacer esto, güey. O sea. Lo siento por ese corte, que seguramente les importa ver el pup y no mis tonterías, pero tenía que hacer roya que estaba esto de color azul. No me maten, ¿vale? Dejad un like por el Freddy Sans. Bueno, les estoy guardando. ¿Sabes a qué me suena? A Portal. ¿Sabes? Cuando se vuelve ya loca la maquinita esta, que no me acuerdo cómo se llama, y empieza a sonar más aguda, pues así. No sé si viene de ahí, no creo. Hace unos tres años, en la época del Rey Julian, los egipcios cocinaban romanos en la Edad Media. La contribución griega y los subirnos fueron el porno, soda, medias, 70 variedades. Me importa mucho que con Freddy, que este es soda, que no sé qué. Vale, yo la verdad es que a soda no lo conozco. O sea, conozco su nombre, ¿vale? No conozco su cara ni su forma de hablar. Bueno, su forma de hablar ya ahora sí, pero su voz y su cara como tal, la verdad es que sigue sin sonarme. O sea, lo tengo que ver y decir, ah, bueno, este es soda. Pero la verdad es que no lo conozco, mano. O sea, digo, solo por nombre. Es conocido, obviamente. O fue conocido. ¿Sabes qué es lo peor que es el típico que pones de Roma, amor, Omar y mil cosas así, güey? Bueno, ya da igual, que es una combinación absurda y que me da gracia. Y sus hornos a la cresta. Ah, no. Ah, no. Teta. No me puedo ver. Pero que llevamos nada más 48 segundos, Freddy. Estás alargando este video, deja de hacerlo. Pan. Pan. Está hecho con numerosos ingredientes, como semilla de lino, trigo sarraceno, semilla de lino, sos y mijo. Sos y mijo. Esta rejilla protectora protege. Protege. Los extraños cagan accidentalmente al recipiente del recipiente y serla que recibe 100 kilos de vagina. Los ingredientes triturados con mis dientes se guardan en estos 37 depósitos. ¿Cuántas? ¿Y sí, cuántas? Sí, sí. Me hace gracia el sonidito que puede tener o la música o el sonido del viento, bueno, del ruido. Pero sin que diga nada y después de nada que diga algo, güey, Bear Grylls o el tipo este que hace el doblaje de Bear Grylls. Sos. Esta enorme mecedora revuelve la enorme masa durante unos ocho mil minutos. Vamos. Qué chistoso. Qué chistoso. ¿Qué? ¿Qué decía ahí? Durante unos ocho mil minutos. Qué chistoso. Mecedora not found. Vale, sí que decía R404, pero no sé qué dice aquí abajo. Dice mecedora not found. Dice mecedora no foto. Apetitoso. Apetitoso. La masa pesa kilos. Casi una masa. Saz. La mal. La mamal. La masa sazamal. La masa se traslada a una plataforma que está sobre el tazo. Estoy de mal genio. Estoy de mal. Me siento mal. Me siento mal. Mat. Me siento mal. Matenme. Al fondo de la máquina, baña, baña. Ok. Dos brazos mecánicos cortan la masa en dos brazos mecánicos y se forman 192 brazos mecánicos. Luego la masa cae a una cinta portadora de sida. De sida. Aquí los trozos de masa se convierten en trozos de mierda. Sabía que iba a decir eso, güey. Es que me lo sabía. Es que lo sabía. Es un clásico. Si no lo pones así. Hola. Me pican las bolas. Lo hice verso sin mayor esfuerzo. ¿Qué? Hice un verso sin mayor esfuerzo. Qué buen pup, güey. LOL. Las bolas se cubren de harina para que no se peguen durante su transporte y mientras se agarra. Aquí las bolas de masa salen y van al molde. La masa permite que actúe la levada de la leu. Enseguida la masa se dobla y enrolla. LOL. La máquina puede sostener 3 por segundo y un total de 24.500 raya 0-3. Para pan, para pan, pan, pan. Aquí vemos la fabricación de panes para hot dogs. Los trozos se aleudan a 42 grados centígrados y a un 70% de urana hidrocerate. ¿Quién dice nada? Cuando están cogidos, los panes adquieren un apetitoso color trolo. Color trolo. Un sistema al vacío saca los panes de sus moldes y se depositan en una dora para que se vayan al carajo. ¿En una dora al carajo qué? Un sistema de cupas transporta los panes a diversos sectores de la... LODANA BERRALANA. Cuando están fríos, los panes van a la rebanadora para que se enfríen. Los corta con cuchillas de 0 metros de ancho y 40 centímetros de la... ¿De la... Estas cuchillas se cambian cada dos segundos. ¿Te imaginas? Ni pot... Agradecímente. ¿Por qué? Aquí se moldean los panes para sexo. O sea, con celulares, bien, se acabó. Ahora regresemos a la intro ¿Qué? ¿Qué se dice? Soy una loquilla impotente Forzada y sin gracia Ya ves De tracción a la paro Pero yo no he reaccionado eso todavía Así que nada chicos Espero que les haya gustado el video del día de hoy Recordad pegarle un rico like Que siempre lo agradezco un montón Suscríbete, activa la campana Rézale al Dios Rigotv Que es un crack Bueno, ya voy a dejar el tema Lo siento mucho por estar besando siempre a Rigotv cuando puedo Nada chicos, en serio espero que hayan disfrutado el video Que se les haya pasado muy bien Que mi risa les haya causado risa Y eso, de que Muchísimas gracias a la gente que está suscribiendo Muchas gracias a la gente que está apoyando este canal Que no es poco, ¿vale? Es fuerte, ¿vale? Este canal está para arriba ahora Aquí adelante Acaban de hacer que mi número de visitas promedio Esté por encima de mi número de suscriptores Ah, por video no Por video ya son casi de mil visitas por video Y es como Nos fumas al carajo, ¿no? O sea, nos fumas al carajo Muchas gracias por todo el apoyo Que siempre tengo que terminar agradecernos a todo el mundo Bueno Bueno, síganme recomendando más poops ahí abajo en la caja de comentarios Ahí ustedes pueden decirme qué onda Ya sé que muchos me dicen Freddy, ¿qué reacción a esto? Freddy, ¿qué tal? Algún día Les juro Les juro Que les voy a mostrar un video ¿Vale? Un solo video Mostrándoles Como si bajo los comentarios de todo el canal Si los bajo como loco Me tardaré como una media hora En llegar a una semana antes Y bajar como loco No estoy diciendo de leerlo hace poco a poco Si lo hace poco a poco me tardo horas Horas, bastantes horas Así que imagínense los comentarios que hay al día Hay aproximadamente más de mil comentarios por día Es que imagínense eso Es una locura Y no es tan fácil como parece Así que les pido que me tengan bastante paciencia con ese punto El tema este de Reaccionando de poco a poco a los poops Hay muchos poops También tienen que estar de acuerdo con eso Hay un montón Además que he llegado a tardar muchos Y obviamente no los voy a poder ver O no los he visto Así que eso De que se la pasen bien ¿Vale? Que tengan un buen día Una buena tarde Una buena noche No sé cuándo voy a subir esto Y nos vemos hasta la siguiente Un enorme abrazo a todos Y Bye La tristeza La tristeza La tristeza